¿Qué es un asunto universal que representa la construcción social que asegura la conservación de la cultura? Es un proceso que resulta de formación, ya que gracias a ella la sociedad cultiva al individuo la capacidad de asimilar y producir nueva información. La actual época contemporánea en la que se encuentra la sociedad se caracteriza por la gran cantidad de información que se distribuye velozmente, demanda una forma específica de aprender, autorregulando, siendo consciente y que esta nos permite orientar la información disponible, donde el aprendizaje se hace parte de todos los espacios de nuestra vida. Provoca en cada individuo el protagonismo de su propio aprendizaje. Esta concepción está estrechamente relacionada con el enfoque metacognitivo. Los cambios que esto genera en la educación es el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas, que esto permite al estudiante apropiarse de manera significativa de los contenidos escolares, además de adquirir habilidad de gestionarlos automáticamente y dirigir su propio proceso de una manera eficiente. Con esto surge el aprendizaje autorregulado. Este aprendizaje permite al ser humano adquirir los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para poder adaptarse a la realidad de su vida y también transformarla. Asimismo, esto involucra la plasticidad neuronal, proceso importante dentro del aprendizaje. Cuando se desarrolla, transforma la estructura del cerebro conectando nuevas ideas. Aprendizaje asociativo Refiere a la relación que se establece entre ideas debido a su semejanza u ocurrencia en el mismo tiempo. Aprendizaje por condicionamiento clásico y operante Depende de los reforzamientos a las respuestas generadas para la fijación de nuevos aprendizajes. Aprendizaje por observación e imitación Se aprende inicialmente mediante la observación e imitación de un modelo. Los modelos pueden ser de la vida real, representativos y simbólicos, ejerciendo a su vez los efectos en el aprendizaje. Aprendizaje significativo Relaciona la información previa con los nuevos datos, integrándolos a las redes conceptuales ya existentes, obteniendo así una comprensión real. De acuerdo con Ausbell, las dos subcategorías de este tipo de aprendizaje son el aprendizaje receptivo y por descubrimiento. Aprendizaje conceptual Representa una gran importancia para la enseñanza, pues permite facilitar al estudiante la construcción de conceptos y consecución en un gran aprendizaje sólido y duradero. Permite además dirigir la atención a las estrategias orientadoras empleadas por el docente. Aprendizaje acumulativo Entendido como un proceso de acumulación de contenidos en el cual cada aprendizaje nuevo requiere de los aprendizajes anteriores. Para GACNE existen ocho niveles de aprendizaje acumulativo. Aprendizaje por señales, también conocido como condicionamiento clásico. Aprendizaje por la respuesta al estímulo. Aprendizaje de cadenas motrices o verbales. Aprendizaje discriminatorio, conceptual, por reglas y solución de problemas. Estrategias metacognitivas Se define metacognición como el conocimiento que tenemos sobre los procesos cognitivos y los asuntos relacionados con ellos. El concepto se divide básicamente en dos. El conocimiento que se adquiere en torno a su propia actividad cognitiva y el control sobre la propia actividad cognitiva. Lo anterior facilita la entrada y salida del conocimiento, así como el almacenamiento, categorización y recuperación. Por otro lado, se definen como estrategias cognitivas al conjunto de actividades físicas y o mentales que se llevan a cabo con el propósito de mejorar el aprendizaje, resolver un problema o facilitar la asimilación de información. Asimismo, para el manejo metacognitivo del propio aprendizaje es necesario desarrollar un saber sobre el hacer, lo que significa saber cómo, por qué y cuándo se utilizan las estrategias metacognitivas que posibilitan regular y dirigir el proceso cognitivo. Las prácticas de enseñanza dirigidas a fomentar el aprendizaje autorregulado en los estudiantes deben tener en cuenta las funciones de la enseñanza, formar pensadores flexibles, autónomos y con sentido crítico. Desarrollar las habilidades cognitivas y metacognitivas en los estudiantes que permiten orientarse, buscar, organizar y comprender la información e instruir, siendo de la concepción del conocimiento como algo flexible, pertinente y argumentado. También es importante que el estudiante se autoperciba como un aprendiz eficaz mediante las experiencias de éxito como resultado de su aprendizaje autorregulado. Es fundamental el rol del profesor como guía e instructor que explica al estudiante las estrategias de aprendizaje. Proporciona una orientación de las características de la información disponible. Fomento de la cultura estratégica en el salón de clase. Las exigencias que ofrece la sociedad contemporánea frente al aprendizaje, requiriendo que sea autónomo, autorregulado y continuo, Estrategias cognitivas están dirigidas a la codificación, la comprensión, la retención y la reproducción de la información, y se dividen a su vez en estrategias de retención, estrategias de elaboración y estrategias de organización. Después de esto, se pasa a la segunda etapa, que es fomentar la autoadministración metacognitiva del propio proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. Para finalizar, es necesario utilizar la estrategia metodológica de autointerrogación metacognitiva, que consiste en llevar al estudiante a formular una serie de interrogantes antes, durante y después de la realización de una tarea. Esta autointerrogación, realizada con frecuencia y durante un tiempo prolongado, permite establecer un hábito de autorregulación del proceso de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!